Lo que tiene Rosario es que uno viene un día, no alcanza, dos días no alcanza, una semana no alcanza. Siempre hay cosas para hacer aquí en Rosario, sea día de la semana, sea fin de semana. Estamos con María Julia Orceli que nos va a contar un poco las cosas que podemos hacer aquí en Rosario. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ya se viene el fin de semana. ¿Qué está planteado para el fin de semana? Perfecto, buenas tardes a todos ante todo. Hola Hugo, ¿cómo te va? Rosario tiene el río y el río tiene Rosario. Eso es una frase que nosotros decimos, ya sea que trabajamos para el turismo o el mismo rosarino. Somos unos enamorados eternos de la ciudad. Rosario los invita, sobre todo a ustedes, a gente vecino, cercano, de Buenos Aires estamos a tan solo 300 kilómetros, de Santa Fe, capital, estamos a 180 kilómetros. Entonces, albergamos muchas propuestas desde lo cultural, desde lo visual y desde lo deportivo, como va a ocurrir este domingo que tenemos una maratón de aguas abiertas en nuestro río Paraná. Esa es una de las invitaciones deportivas más importantes de este fin de semana. También quiero destacar que el pasado fin de semana fue la Maratón Puente Victoria, trayendo más de 4.000 deportistas a la ciudad. También se da, además del tema del deporte, lo que hablabas, la ciudad está tan linda, ha crecido tanto, que hay un montón de cosas para hacer, hay caminatas para hacer. Por supuesto ya, para el que no vino nunca, es una cita obligada ir al monumento. Tal cual, monumento a la bandera, todo el patrimonio histórico y urbanístico que tiene la ciudad, con sus circuitos muy bien planteados. La ciudad alberga muchos parques, muchas zonas, espacios verdes para los chicos, para la familia. La propuesta nocturna también es importante y cabe destacar que, bueno, nos hace muy especiales a la hora de recibir gente joven, sobre todo, de todos los alrededores, como les decía antes. Y hay una invitación que queremos, que estamos fomentando debido a la cercanía de la fecha, que es la fiesta nacional de las colectividades. Rosario hace 28 años que tiene esta fiesta, donde más de 50 colectividades que conviven en esta ciudad presentan durante 10 noches, continuadas desde el 9 de noviembre al 18 de noviembre, todas sus comidas típicas, sus bailes, sus costumbres. Esto es una fiesta amena, entrada libre y gratuita. ¿Esto en qué fecha es? Esto comienza el 9 de noviembre y culmina el 18. Perfecto. Le damos pie a esta invitación que ya, bueno, se ha empezado a difundir hace bastante, aparte es un clásico de la ciudad de Rosario, la fiesta de colectividades. Además, lo que tiene este lugar y esta fecha, en realidad desde primavera en adelante, es el río, la playa, poder aprovechar un día de sol. Río, playa, excursiones, nuestros prestadores de servicios privados tienen una oferta muy variada, a muy buenos precios, para ofrecer a familias enteras el paseo por el Alto Delta del Paraná. Pueden navegar en Catamarán, pueden navegar en Gomón, semirrígido, pueden navegar en kayak, hacer excursiones en kayak. Podemos alquilar bicicletas y hacer todo un paseo en bicicleta. Bien, y ¿sabes cómo, claro, ir a la isla también? Cruzar a la isla. Miren, hace 15 días ya la estación fluvial, desde el puerto comercial que tiene la ciudad, frente al Monumento Nacional a la Bandera, habilitó las cruces a la isla en tan solo 20, 25 minutos. Estamos en las playas con los paradores que nos ofrecen servidores privados, pero bueno, todo un servicio divino, divino, hermoso, tanto de este lado como de enfrente. Y Diego, algo que también ha crecido mucho en los últimos años, bastante, te diría, y muy buena, es la gastronomía y los bares aquí en Rosario. Ha crecido muchísimo y hay de muy buen nivel. Muy buen nivel, tenemos el... Linda Noche tiene Rosario. Linda, alta noche tiene Rosario. Claro. Sí, no salimos, nos dormimos temprano porque estamos trabajando. No, entonces yo también. Les decía, la comida típica, bueno, Rosario es pescado de río, Rosario es pacú, es boga, es dorado. A mí me gusta el surubí. ¿Surubí? ¿Te gusta también? Lo que sí, el plato típico nuestro, como minuta, como... Sí, como pica-pica, sería el famoso Carlito, que solamente lo van a encontrar acá en la ciudad de Rosario. Exactamente, claro, me mata el Carlito. Uno viene acá y dice, me das un tostado, me dice un tostado y te miran como un cuento chino. Pero vos decís Carlitos, y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el tostado y el Carlito? Voy a dar, voy a revelar el misterio. En vez de manteca, al pan de miga, pan de molde también se lo llama, le ponen ketchup. No. El jamón, ketchup, el jamón y el queso tostadito, y eso que se derrite y ese agridulce hace que el Carlito sea únicamente invento rosarino. Claro, exactamente, uno viene acá y se puede comer de esos 500.000. Sí, señor. 500.000. Sí, señor. Bueno, entonces, venimos este fin de semana, venimos el que viene, se viene ahora el verano con todo, la verdad que podemos disfrutar, hay una costa importante, hay mucha playa, hay buenos bares, hay mucha música programada también para el verano, se viene con todo. Se viene con todo, invitamos a todos a recorrer nuestra ciudad, pueden venir dos días, tres días, una semana, Rosario tiene oferta para todos. Bueno, perfecto, y también hay algo que me olvide, que a mí siempre me encantó de Rosario, en esta zona costanera, cuando vos, como por ejemplo, si venís de la zona de Buenos Aires, pasás por un lugar, están todos los puestos, que venden el pescado, te venden el pescado entero, te lo venden en una edadita congelada, vos te lo llevás a tu casa y lo metés en el freezer. Eso me encanta de Rosario. Tal cual, bueno, tenés que seguir viniendo porque se ve que has venido muchas veces. Sí, he venido muchas veces y muchas veces más voy a venir. Gracias. A vos, saludos a todos y los esperamos en nuestra ciudad. Gracias.